Polémica ha sido la ley de pesca en nuestro país que ha generado protestas masivas de los pescadores artesanales. ¿Qué es lo que se quiere aprobar? Básicamente entregarle a las grandes empresas, garantizarles una cuota de todos los peces que hay en nuestro mar. Chile, un país pescador, entre otras cosas. Básicamente, se lo mire como se lo mire, se está privatizando nuestro mar. Ayer, bajo estrictas medidas de seguridad, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó este proyecto. En medio de la polémica que ha generado la iniciativa sigue su curso. Dentro del cuerpo legal se aprobó una de las indicaciones más importantes de la ley, que fue repuesta por el Ejecutivo en la Comisión el viernes y que tiene que ver con la licitación de las cuotas de pesca. El presidente de la Comisión de Hacienda, Ludi Ernesto Silva, manifestó su satisfacción, mientras otros, como el diputado de C. Pablo Lorenzini, lamentó que no fueran acogidas las indicaciones parlamentarias. Muchas de las cuales estaban destinadas a fortalecer la actividad del sector artesanal. Grupo que se declara en pie de guerra contra una ley que aseguran favorece a los grandes empresarios. Fue la ley de los límites máxima captura, ley que se hizo para la industria, para darle derecho a la industria. Hoy día la ley está beneficiando a los industriales, efectivamente. Hoy día le está entregando a la industria los derechos de propiedad. Están haciendo una ley que sea indefinida, con permisos de pesca que no tengan límite, que los puedan transar. Entonces eso es una ley legítimamente para la industria, no para los artesanales. ¿Por qué no se pueden tratar estos temas en una ley que solo favorece? Industrial es genérico, está bien, hagan su negocio, a mí me da lo mismo. En la medida que se proteja a los pequeños, a los chicos. Siempre en este país son los chicos los que pagan el pato. Y usted los ve aquí, están afuera. No están adentro, vamos a ver si logramos que entren a la tribuna. O sea, ellos nunca son escuchados. En la Comisión de Hacienda no escuchamos a nadie. Solo el ministro de Hacienda con sus asesores. Luego del despacho de la Comisión de Hacienda, el proyecto que modifica la ley de pesca a esta hora es discutido en la sala de la Cámara de Diputados. En caso de ser aprobado, el proyecto será enviado al Senado, donde deberá continuar su segundo trámite legislativo en medio del rechazo de los representantes de los pescadores artesanales que aseguran seguirán con sus movilizaciones. A ver, tengo que explicar, Patricio, por qué es importante que los pescadores artesanales tengan sus cuotas y sean amplias. Porque los pescadores artesanales son muchos. Entonces, finalmente, al momento de vender sus pescados, como hay mucha competencia, bajan los precios en oposición a que le entreguemos las cuotas a las grandes empresas que terminan siendo tres o cuatro y terminan ellos fijando los precios. Ahora, otro tema muy importante es que, finalmente, la cuota se toma por la cantidad de pescados que ellos llegan a la superficie. Y las grandes empresas lo que hacen es que utilizan la pesca de arrastre, donde, finalmente, muchos peces o pescados mueren aplastados y, finalmente, lo que llega a la superficie es la mitad de lo que se ha sacado del mar. ¿Se entiende lo que te quiero decir o no? Se entiende totalmente. Ahora, de lo que decía el diputado Lorenzini, me parece destacable decir que él decía que en la Comisión de Hacienda nunca han escuchado a los pescadores artesanales, que se han quedado con lo que dice el ministro. Y sería interesante escucharlos a los dirigentes de los pescadores artesanales para lo bueno y para lo malo. Porque, fíjese que el ministro dice, entre otras cosas, que lo que causa aquí verdadera urticaria en los dirigentes de los pescadores artesanales, más que con la cuota, tiene que ver con lo del GPS y la ubicación para que no se salgan de la zona de exclusión que tienen. ¿Y por qué? Porque los mismos pescadores artesanales, reconoce el ministro, le han dicho nosotros llevamos años pescando ilegalmente y saliéndonos de ese margen. Entonces, todo el mundo lo sabe. Lo saben las autoridades, lo saben las empresas grandes y lo sabemos nosotros. Pero si nos ponen un GPS, nos van a pillar ahora. Y en las campañas políticas, ¿cuál es la primera imagen que aparece? La del pescador artesanal. El esforzado pescador artesanal. Sí, ¿o no? Bueno. Bueno.